La clasificación de los residuos y desechos sólidos comunes será una obligación ciudadana a partir del 11 de agosto, según el Acuerdo Gubernativo 164-2021 promovido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MAR, en el cual debe cumplirse de manera paulatina. El Ministerio de Ambiente señaló que los guatemaltecos tienen que clasificar los desechos desde su casa antes de que pase el camión recolector, el cual deberá continuar la cadena de clasificación hasta que llegue al vertedero sanitario, donde los residuos pasarán a ser procesados, según lo estipulado en el artículo 64 del Acuerdo Gubernativo 164-2021. El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes señala que es obligatoria la separación secundaria de los residuos y desechos sólidos comunes. Esto quiere decir que deben de clasificarse en papel y cartón, vidrio, plástico, metal, multicapa, entre otros, tal y como lo establece el acuerdo. Héctor Espinosa, Viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, informó que a partir de la referida fecha, todas las personas o entes generadores deben considerar con base a su estudio de caracterización una clasificación más específica para productos reciclables. Dicho reglamento estipula que a partir del 11 de agosto de este año, las municipalidades deben de haber adoptado en principio la clasificación primaria y establecido las adaptaciones necesarias para cumplir con el reglamento. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.